Llegando a la tienda Venemos por la carriola A ver si hay Corta Que nos acompañen a ver si la encontramos A ver si hay Por eso hoy venimos a comprar la carriola Para no andar batallando Y gracias a todas las personas Que nos dijeron que la compremos Y ya estuvimos Estuvimos Recordando Estamos recordando dinero para comprar Vale si Si ese si era necesario Sabemos que es necesario pues Pero todo hace tiempo Porque Apenas vamos a empezar a salir Ahora si ya Si pues que pega bien el tiempo Bueno y Y luego estaba muy chiquita Para que ya lo anduviéramos ahí Brincando Ya ahorita ya Se requiere Y como sea muchas gracias A todos los que nos Comentaron que la Carriola Y que la carriola Pues no había dinero Y ahora ya este Ya salió Ya salió Ya vendimos unas docenas de tamales Ya salió para la Carriola Y así poco a poco van a ir saliendo Para las cosas Como la Después viene siendo la andadera Y bueno Ahí así poco a poco vamos a ir Comprando nuestras cosas de la niña De la baby Por cierto Miren Esa todavía Desde la otra vez que pasamos Traenía la panza Traenía la panza Y todavía no la puede bajar Niño o niña Niño o niña Niño Ay niño Pero está como boluda Si la ves Mira El niño Ay me gusta Cómo se miran las mujeres Cuando están embarazadas Oh ya está en la traiga Vamos a ver Ojalá y encontremos Anda nos venden mucha ropa aquí Para niños y niñas Sí Ahorita para el verano Mira Mira Los vestidos ¿Tengan la otra? Está bonito Se mira como Si estuviera así Como un Como albarito ¿Verdad albarito? Mira Mira bonito Me gusta porque Vamos a seguir Caminando aquí Mostrándoles Volteé corriendo Los pantalones Ahí se mira Como se van corriendo Los muchachitos Hola ¿Cómo estás? Bien Bien Hola 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 Y mamá Los dedes San Luis Río Colorado Sonora ¿Oh sí? Bien Vuelve sus videos Y eso Pero que En algún momento ¿Qué te ha dicho Porque éramos alogantes Michoacán? Pues ahorita Nos va a ver Si estamos Así es Mamá Ahora ya Petra Saludos a Petra Corona De Purbandiro Mándele un saludo A nuestra amiga Petra Hasta Purbandiro Saludos mami Aquí está Belén Aquí están ellos Mira que me encontré Saludos señora Petra Sí Petra Miren en donde San Luis Río Colorado En San Luis Río Colorado Sonora Sonora Pero ella es de Purbandiro Ajá miren Saludos para toda nuestra gente De allá de Purbandiro Ay hola Saludos a que te conocí A ti también Saludos a la amiga Y al muchacho también Sí Y mami va a estar feliz A ti nos gusta de conocer A todos No hubiera venido para acá Sí Es el día Sí Pero no Ajá No hubiera venido para acá Bueno pues ahí le mandamos al otro Para todos los paisanos Por allá que nos vayan a mirar Ahí encontramos a nuestra amiga Que le da gusto Que nos encontró Y a nosotros también Porque nos agarró la sorpresa Sí Que a través del video Su mamá la va a ver Aquí en donde anda ahora Para Arizona Para toda nuestra gente de Arizona Muchacha ¿Esto vuelve? ¿Debe? Muy bien Vamos Mándanos un saludo a tu abuelita Por ahí te va a mirar Hola Mamá Petra ¿Ustedes miraban ¿Han mirado los videos aquí también? No Es que venimos de Arizona Ay Ahí están mis papás Y en la frontera Todos los que estamos Están viendo Y ahí ya nos miramos Sí Pues ya nos vinimos para acá Entonces ¿Cómo los vi? Cuando estaban allá Nunca pensaron No, vamos a encontrar Nunca Nunca No ¿Pierda? Ah, sí Ay, quién es el zapadito Vamos a zapar Inclusive para que le peguen El aire Ay, mami Hasta con Uy, qué hermosa Hasta conocí a la dedo Mira Es una niña Ahí está Ay, pues mi mamá los quiere mucho Ah, pues nosotros Nosotros también queremos A toda nuestra gente Que nos apoya Toda la gente que nos mira por allá Pues estamos muy contentos De que también Este, se dio la oportunidad De que Encontramos Nos encontramos Y ahí le mandan un zapote A su mamá Hasta allá Donde se quiera que me encuentre Y a Irma Salas Irma Salas Allá Se encuentran en El San Luis Colorado Y a la familia Que para allá en Arizona En Arizona Donde quiera que se encuentren En Yuma En San Luis A todos A todos A todos Porque es bonito esto Y Es una oportunidad Que se dio Sí, claro Sí ¿Nosotros vamos a ir comprando Otras cositas Ahí en Panamá? Sí, ahora pues Adiós 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 Vamos a seguir nosotros aquí Nuestra travesía Por este bonito lugar La verdad que Es muy bonito Se puede ser que uno vaya Ven Ahí nos Nos sorprendió Que a través de los videos Que a través de los videos Sí Van mirando Así Como familia A veces Vienen aquí Otros están en otro lado Y así se van Van mirando Sus familiares Vale Es el 24 Los muchachos Están juntas Sí A ver Vamos a ver Cómo es esto ¿Por qué? Nunca que tenga No tardó Verdad Ya está bien Ya está bien Mira Mira No No Quiero una más grande Una más chiquita Entre más chiquita Estaba mal Está fresa Ay me gustó Estará Esto me gustó Mira otra vez Mira me lo iba a llevar Pero Víctor Porque yo Vengo a ver Alvaro De valor Pero Ahí está Pero No sé Entonces Soy color 100% De niña Sí ¿Verdad? Sí Fíjate Cómo está Sí Pero No sé Cómo es También Aquí hay más cosas Que venden En los rebozos Aquí también Caras Vamos a quedar más caros Aquí Que en la otra Sí Ay me gusta Lo de este Será Ahí lo metes Tu bebé Y lo traes Bien acorruzadito Así como ahorita Que ella no le quiso Estar ahí Eso todavía le falta Para usar Este Siento Como es Que la cabeza Le va Fíjate Cómo Ahí lo trae Bien chiquito Ahí tiene que tener Como para Este es un bebé Más chiquito Este es un bebé Más grande Es para De 7 A 25 Libras Así Así Porque ya Le puede traer Uno ahí Entonces Pero Venden Más En otra Tienda Y están Un poquito Más Vamos A comprar Más Ahora Vamos Andar Buscando Aquí Está Como Este Se viene Siendo Como Este Pero Ya quiere Llorar Ya está Llorando Vamos A seguir Este Mirando Aquí ¿Qué tal Alejandra? Traigo Algo ¿Cuál Esa? Como Quieras ¿La La Llevamos? Es que Esta Se Abrió Se Rompió Como Que Se Descoció De Donde Agarra Esta Rallita Se Descoció Aquí Pero Pero Está La otra Que Trae Dos Colores Pero Agarra Que Mi La Ya Está La Quieres Miramos Lo que Necesitamos Porque Si Eso Si Es Importante Vamos Si Quiero Mover Porque Porque La Bebé Llora Si No Caminamos Necesitamos Movernos Porque Si No No Ahí Están Las Esas Para Las Toallitas ¿No Sonido? Si ¿Ah? Si Ahí está Alejandra Para 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 Agradecerle Como Esa Poquita Estos Son Los Que Nos Compartió Nuestra Amiga ¿Ah? ¿Cómo Está? Mira Igualito Y Salieron Buenas Porque Calienta Bien Las Las Toallitas ¿Ahí Está Alejandra Es Quien Nos Compartió La Amiga ¿No Me Vas A Buscar O Bueno Vamos Acá Porque Sin No Vamos A Vamos Siguiente Caminando Aquí Están Las Carreolas Es Vamos A Ver No Es Que La Debe Estar O Está Ocupando Una Mamila Pero Esta Yo Imagino Que Es Para Esta Es Para Cuando Ya Está Más Grandes Y Está Más Y Está Esta Siedad Es Como La Que Tenemos Vamos A Bajarla No Está Amarrada Van De Dos Cientos ¿Verdad? Hijo Del Amor Es Tres Las Doce Tres Cientos Y Pico Tres Las Doce ¿Verdad? No No Es Una Esta Es La Otra ¿No? No Trae Los Dos Oh Se Vean Que Son Es Las Que Las Que Este Se Levanta Acá Atrás Y Como Está Rara Entonces Lo que Vamos A Hacer Ocupamos Una Pura Carriola No Esta Esa 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 Mira ¿Cómo Esa Cosa Una Cuchara Sus Patas No Esa Que Venga Tu Mamá Porque Esa Como Para Sus Patas Y Tienen Como Tienen La Paz Esa Son Para Sus Pies Pero Pero Me Gostaria Una Andadera Una Cargada Perdón Me Gostaria Una Cargada Que Tuviera Con Cegarro Con Muestra Porque Luego Nosotros Vamos Si Verdad A Plena En Colompa Si No Esta Vente Es Fiquitita Mira Mira Aquí Está Todo Mira Mami Vamos Para Acá Es El Que Está ¿Cuánto vale ese? ¿Tú piensas que trae en este? Ajá ¿Verdad? Sí ¿Este es de luz? Ajá Aquel Vale más Porque trae para los dos Ajá Es como se estaba en la forma Sí Realmente Que se puede hacer Ajá Sí Sí ¿Eso vale 34 o 54? No, mi amor No, 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 no ¿Cuál es ese su precio, viejo? A ver Moblemos poquito Para ¿De cuál? De este ¿Cuál es el precio, viejo? Yo creo que es el de Noventa y cuatro ¿Qué era eso? ¿Eh? ¿Qué era eso? ¿Cuál? A ver, verla Aquí No, este es su precio ¿Aquí? Noventa y cuatro Sí Ajá Noventa y cuatro vale este ¿Verdad? Sí ¿Para cuánto? A ver, vamos a checarle aquí Para qué es este Peso es ¿Qué es eso? Ahí dice ¿Qué es eso? No, dice Aquí Para cinco A veinticinco libras No más, ¿no? Ajá Está bien Porque todavía está chiquita Pesa once, doce libras Pesa como once Sí, está bien La capacidad que aguanta Son veinticinco libras Sí Nos vamos a llevar esto ¿Dónde está? Vamos al paso Darle prisa A ver dónde está La de esa cosa El columpio ¿Cuál es? A ver, Alberto ¿Qué es? ¿Este? ¿Este que esté? No ¿O no? Así no es ¿Este está acá, tú? ¿Este? ¿Para poco? Hijo de la pala Este, ¿no? Este, ¿no? ¿Este, no? No, ese es el negro No, ándale Ya no le gustaba Ahí adentro Los hay que sacar, Alejandra Porque no, no ¿Qué es ese? ¿Cuál? ¿Este? No No ¿Qué es ese? ¿Este? ¿Este, no? Mira ¿Sí? ¿Ah? ¿No? Ya Sí, sí, sí 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 ¿Dónde está? Aquí A ver, checale la patita esa Aquí abajo Checale aquí Pero no tiene No, pues es que allí no se lo pusieron Porque ahí todavía le falta ¿Le daño? Aquí le falta que le pongan este ¿Por qué hay un elefante ahí? Y allí hay dos estrellas Porque Es raro Lo que pasa es que aquí no le pusieron todo, yo creo Aquí no le pusieron todo ¿Qué dice el diseño? ¿Permite? ¿Permite plegar la dada? Más en la misma Los los pasteles No dice cuánto Tres pilas Espero que no lo traen adentro No Le dice Es este ¿Cuál es? Porque ir aquí se hace y este irá No, ese no es Ese es este, mamita Pero mira, ¿por qué sería esto? Ese es este Oh, no No sé, es esto No quiero llevar gato por libro No ves Pero ves No ves, Ale No, no vale No sé qué tiene en uno No sé qué tiene en uno ¿Esta? No ¿Esto no es? No Listo Ahora está dentro Vamos al mismo ¿Cuánto tiene este? Un día ¿Cuánto? Cien o no ¿Eso está bonito? Vamos a llevar este yo creo Ale ¿Aquí está? Alvaro Alvarito Está ese Y está este Hay dos Ya lo encontré Gracias Vean No lo encontramos El otro ¿Está bueno? Está muy chiquito Sí, el chiquito está Pero este está ahí mira Este vale 100 baros Mira Mira Vean cómo el compramos para ti Para algo ¿Cómo es eso? ¿Hay luz? ¿Hay luz? ¿Qué significa eso? Para que sea de luz De luz Hay que llevarnos este Ya se encaja Pues ya no Vamos al otro A lo mejor el otro está del otro lado Apenas debe de estar entre toda la tienda Lo hicieron Vamos a llevarle Voy a llevar un cepillo La niña Estaba viendo de estos Pero todo eso ya lo tiene Cortabuñas Cepillito Este De estas tiene tres Tiene todo esto Entonces vamos a llevarle estos Son de bien El puro cepillo y el peine Nos vamos a seguir Nos vamos a seguir Porque pensé que también Por este lado iba a haber Carriolas Pero no solamente Este a aquel lado No Esta era ¿Qué te parece esa? ¿Si Perla? ¿Cuál es esa? La caja A ver si este no Es que ni va a caja ni en el carro Unas medias No verdad? No Es que no hay No hay algo más pequeño Esa Esa vale Doscientos tres ¿Si esta no? Pero trae para también su vez Y la Trae dos Eso así la veamos Quiero una que no más traiga Esa pura carriola Pura carriola Pura carriola No quiero con portadero Es traidor El que viene grande Igual de este trae los dos Ah Todos tenemos que chequear En las cajas Todo viene por ser Por ser Por ser De aquí Yo creo que aquí Nada más como estas Como estas son las masas que hay Solitas que vienen Aquí las que vienen solas Más que yo no puedo estar parado Porque Es que traigo paseando y la debe No se la empate Cual la ma Cuélla ma Ya 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 No es que no queremos tan Es que no queremos порtoso porque No queremos algo tan Tantoso porque Luego es un problema Para andarlas cargando Claro Esto que dice que Pero estos paneños para poner el porta bebé y la verdad es que nosotros nos irá para sentar el porta bebé ya después en su tiempo en su momento como aquello estaba bien porque me salió el porta bebé me salió en 120 si hubiera agarrado esta trae las dos si porque son mendigas cajotas mira verdad si la regamos y vamos a comprar una de estas porque esta se da las dos opciones pero ahora ya la regamos ahora ya bien regadas ahora la cualidad te decía pues estábamos viendo y ya miramos de todo parece que este fue el que tiene sola solo ya tenemos el porta bebé necesitamos solo la pura carriola y todos los dos tienen sed este es solo y también este mira bonito entonces creo que nos vamos con este esta no viene ni no está arriba en la muestra no viene no hay ni una muestra de esta porque esta también está bien a mi en lo personal me gusta esta porque luego a veces andamos como por los remates o pulgas estas en las llantas en la grava no brincan tanto y estas luego se toran como se andan puro a mi no me gusta a mi no me gusta no te gusta no esta como esta ok ya sabes ahí pones el porta bebé también y ya le damos que poner nomás un ejemplo no va a acudirle si no si va así nomás pero aquí va el porta bebé va sentado va sentado para acá pero va a voltear el bebé para acá para que tú puedas cerrar así y el porta bebé quiere aquí adentro si va de aquí lo puedes mirar ajá eh pues uno se levanta es la que manda y este se levanta cuando ya lo quise por la panza para que lo saque tu bebé por cierto yo quiero que me congo entonces esto es lo que estamos viendo ahorita dale si estamos viendo pero creo que vamos a decir por esta vez o cualquier ya hasta que la bajaste ya la vi bien bonita es que esta también a veces no se le ponchan las llantas creo que a ver vamos a poner que se pesa oye se le echa aire no da no se le echa aire esta da daño no eso no este es lo normal ahora como la como la como la doblaríamos vamos a ver como la doblaríamos oye esa es la esa es la como la doblaríamos tampoco quiero que vuelten estos pasen en el carro porque no somos vagantes oye que viene no no se ni como oye escuchi nada era mi abuelo este es para que lo haga para que lo haga para que lo haga para que lo haga para arriba para abajo ajá si si le haga más palos yo lo voy a querer o sea como se la que quieran ahorita cuantos vamos a mostrarla que haya o esta suena diferente si oye pero esta esto esta no esta 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 trae los llantitos en la punta esto cual eso es esta esta tiene como de llantas no no esta no cual un poquito diferente esta era que era que era que era que trae dos llantitas no más no ese tiene tres no aquí tiene la punta y esa no más tiene una en la guachara no 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 está no está tampoco si si verdad bueno pues ya tomamos la decisión de llevarnos esta porque estábamos entre esa y esta pero se nos hace un poquito más bromosa esa más grande pues ya nos tomó la decisión de llevarnos esta esperemos esta es carriola esperamos tomar una buena decisión esa no costa mucho más costó 200 200 y el aquel 100 y algo allá tenemos el columpio allá está abajo y el columpio 100 120 ajá vamos a llevarla pero pues gracias a todos los suscriptores por ahí nos miran hoy estamos este llevando nuestra cosa para nuestra bebé porque ya le hace falta hoy en donde anda arrumbada ahí lo estamos llevando la estamos comprando porque la ocupamos ¿verdad? si si no no estuviéramos llevando nada las cosas su columpio en la casa porque pues pues a veces para que nos deje ahí hacer algunas cosas para que su mamá la deje de barrer trapear cocinar cualquier cosa y esta para cuando tenemos no ande como ahorita que está allá en el carro y son cosas muy bien indispensable el columpio y la carriola así es entonces pues ya nos vamos a seguir a ver que más vamos a estar llevando y el corralito donde duerme pero el corralito ya lo tenemos y también ahora llevamos esto y ya vamos a cerrar sale pues ahí estamos puro para adelante donde está la perlilla no manches llevan agarralala y otra vez y no vámonos pues porque hay que ir a comer ya tengo harta hambre es que de aquí se agarra perlita para su hermana como tiene hartos vestidos le hacían falta vamos a entrar pues porque miren están los vámonos ya ahora si vámonos por vámonos por aquí por allá o por acá porque donde no haya tanto vamos a darle por acá para agarrar vereda voy ya agarrando vereda pañales pañales no ocupas pañales ok toallas es lo que les dije yo si voy a llevar pensándolo bien es lo que dije que no podemos poder pasar porque la esa va atravesada trae la esa para acá ahí lo que no hay aquí no están las toallitas que son pañales las van a la otra área no creo que sí ¿por aquí mismo? no no sé vamos ahí aquí Anjo uy difícil que ibas a agarrar otras ¿te acuerdas? y si échaselas ahorita que las eches porque vamos a llevar también toallitas de bebé de bebé voy a pegar de esas oye la verdad que no están las cositas donde guardan unas toallitas así las de las chiquitas que son para la pañalera bolsa no hay no me acuerdo hay en la walmart todavía había me parece no ya chequé también no había no encontré probablemente no había en este momento a lo mejor bueno entonces oye esta cuesta 11 el que yo llevo cuesta 6 conviene mejor por caja ¿no? si me llevo una caja está bien yo voy a tener una caja como sea las va a estar ocupando ¿verdad Alvaro? si ahí está no cada hijo que llega es caja muy cierto una caja donde hay que pagar Ok. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue Ale? ¿Todo? ¿De volada? Vámonos pues ¿Dónde está el trato? No sabe, no sé dónde está A ver ¿Cuánta? Luego dicen que no bajó las cosas Para que no los pasen todos ¿Cómo? Aquí tenemos la ticket Digo que ya les voy a estar enseñando el ticket Porque luego dicen que pasan las cosas Y no Pues dicen que no pasan Que no los castanean Oh, ahorita les vamos a enseñar ¿Verdad Álvaro? Sí Un saludo Álvaro Abre la puerta Ahora sí ya venimos acá Saludos para el tío Marcos Y a Y a Margarito Y a Juanita A todos, ¿eh? Ah, también a Angélica Ándale Así ya sale Ahora hay que echar la de esas Mira, no hay otro Oh, de veras Ahí No, bajo mi mochila ¿No? ¿No la abras? No, that's crazy That's crazy, guys Ja, ja Toma Ya con eso se llenando Ahí la cajuela Así no va a caber Ahí está Esta ponla acá Porque esta va a andar Recorriendo esta chiquita Ponla por ahí Bueno Vámonos pues Cierrenla ya Que ya nos vamos a Ya el barito ya está listo Ya era Pues ya nos vamos Porque ya acabamos de hacer Ahí unas compras Que ocupaba la Ocupábamos hacer Más que nada Y este Ahí le mandamos Saludos para todos los amigos Suscriptores Nuestra amiga Marisela Recendez Ahí le pedimos una disculpa Que no estuvo llamando Y no pudimos Pero es que a veces Andamos haciendo compras Que andamos un poquito Ocupados Pero Ya que tengamos tiempo Le vamos a contestar Le vamos a regresar la llamada Y pues el saludo Va para todos Yo cargo mi teléfono En la mochila Yo mi teléfono Lo cargaba utilizando Y este Por ahí fue Que mire Y a veces no No se puede contestar Porque está pagando uno Y cosas Haciendo otras cositas Ya que tengamos chance Le vamos a contestar Eso no quiere decir Que Que no Este Que no Ahora si que dijeron Por ahí Que nos hacemos Lo que no Los que no Vemos Los que no escuchamos Simplemente es de que A veces Andamos fuera de la casa Y no se puede Por algún motivo Algunos Saludos ¿Quieres mandar a alguien Alejandra? Pues saludos A la amiga Marisela Y también a la amiga Oli A la Mendoza A la amiga Nancy Y también A la amiga Ángela Hasta chula vista Y para todas Hay bastantísimos Hoy para la amiga Ángeles Ángeles Juárez Ángeles Juárez Para nuestra amiga La Trompudita Ah si La amiga La Trompudita Saludos Y tú y yo Un saludo Yo le mando Un saludo a todos Yo quiero mandar un saludo Saludos para el pan chorriata ¿Y tú Perla? Yo quiero mandar un saludo También a Valeria Cortés Y a todos Quieren mirar este video Saludos para el amigo Hugo Rascón También Saludos Son suscriptores ahí A todos los que ven Y también a Marisela Reséndez Ah bueno Al tío Marcos Al amigo Samurano Al amigo Tony El cordial saludo A Valeria Juliana Saludos El cordial saludo Va para todos Los que vayan a mirar el video Los que lo están mirando Porque a veces Les manda unos saludos Y no los mira Entonces el cordial saludo Para todos Sin distinción alguna Nosotros vamos a irnos A otro lugar Porque tenemos que Seguir Comprando algunas otras cosas Que necesitamos Pero en este video Les mandamos saludos Y nos despedimos también A la vez También les vamos a mostrar Cómo vamos a Cómo va a quedar Los columpios de la bebé Porque no lo miramos Cómo estaba Porque no lo tenían De muestra Vamos a mirar Para que también Ustedes digan No está bonito O si está bonito No y aparte Vean que si se compraron Y que si se compraron Exactamente Que van a llegar A la casa Que se van a abrir Se van a instalar Y que la niña Se los va a usar Oh si Y ahí Saludos para todos Que yo los bendiga a todos Hasta el siguiente video ¡Gracias!